Aseguran que Clara Chia habría intentado acercarse con Shakira para hacer las paces y es que luego de todo el escándalo generado en las últimas semanas en las cuales se habría asegurado que Piqué habría engañado a Clara Chia con otro hombre el cual resultaría ser un chef esto dejaría claro una nueva posibilidad y es que habrían asegurado que Shakira al enterarse habría sido otra de las sorprendidas pues habría asegurado que esta no se esperaba que Piqué engañara a Clara Chia de esa manera con este chef sin embargo lo que si se esperaba era un engaño más de Piqué pues si ya habría engañado a Shakira fácilmente engañaría a alguien como Clara Chia quien se dice está arrepentida de todas las situaciones pues hasta ahora al parecer se está dando cuenta del error que habría cometido al meterse con un hombre como Piqué y es que habrían asegurado que Clara Chia estaba dispuesta a acercarse a Shakira luego de que estos tuvieran una última reunión donde los hijos de Shakira estarían con la familia de Piqué por una semana pues aseguran que Clara Chia habría intentado acercarse a Shakira pero ésta no habría dado la oportunidad de hacerlo a Chia pues aseguran que le habrían negado el posible acceso a estar cerca de la colombiana pues Clara Chia no es de confiar según palabras de la misma producción pues aseguran que es una mujer un poco agresiva y alocada